El huracán Matthew bajó a categoría 3, pero se podría intensificar en las próximas horas en lo que continúa rumbo hacia la Florida. El ojo del huracán ya está en el mar, pero sigue afectando a las provincias orientales. Grisel González se encuentra en el Centro Nacional de Huracanes y nos tiene los últimos detalles. Adelante, Grisel. Gracias. En efecto, el ojo del huracán ya se encuentra en el mar. Sin embargo, este sistema tan grande continúa afectando a toda la región oriental de Cuba con más intensidad en el noreste. Según las autoridades, así se va a mantener durante el resto de este miércoles. El huracán Matthew continuará castigando a las provincias orientales de Cuba durante la tarde de este miércoles, a pesar de que el ojo del huracán salió de tierra antes de las 2 de la madrugada. Ellos continuarán sintiendo esas ráfagas fuertes del huracán lo que resta del día de hoy y ya las cosas se estarán mejorando un poco más a lo que es el jueves, ya cuando el huracán esté completamente más al norte y se vaya alejando un poquito más del área de la isla de Cuba. El ojo de la tormenta entró por Punta Caleta en Guantánamo a las 6 de la tarde del martes y se mantuvo estacionario durante varias horas. Matthew entró como huracán de categoría 4 con vientos sostenidos de 144 millas o 220 kilómetros por hora. Otras cosas que estuvieron experimentando es la lluvia, mucha lluvia, debido a que el sistema, como ves, tiene mucha humedad con él, entonces mucha lluvia, los vientos fuertes, especialmente en un huracán de esa categoría. Entonces los daños deben de ser mucho más fuertes y destructivos. Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el huracán bajó a categoría 3 con vientos sostenidos de 120 millas o 195 kilómetros por hora, en ocasiones con ráfagas más fuertes y se mueve a una velocidad de 12 millas por hora. Una situación peligrosa ya que podemos volver a ver un huracán de mayor categoría que sea aumentada en las próximas horas. Los efectos de tormenta tropical se comenzarán a sentir en partes de la Florida en la mañana del jueves. Esta tarde ya se sentirán los efectos del huracán en partes de las Bahamas. Los remanentes de Matthew continuarán afectando porciones de las costas de la española Cuba en los próximos días. Mientras, la Guardia Costera de Estados Unidos emitió una alerta. Lo que le estamos diciendo a las personas en el paso del huracán es que, por favor, tengan precaución, que no se tiren a alta mar bajo estas precarias condiciones del mar, porque si tienen una embarcación muy frágil, podrían zozobrar. Los expertos indican que todas las condiciones en el mar están dadas para que el huracán Matthew se intensifique en su trayectoria hacia las Bahamas y luego hacia la Florida. La región del condado Miami-Dade se mantiene bajo alerta de tormenta tropical. Ya para Broward se mantiene bajo alerta de huracán. Las autoridades, de igual manera, viendo que este es un sistema tan peligroso que podría cambiar su trayectoria en cualquier momento, pues se mantienen vigilantes. Esa es toda la información desde el Centro Nacional de Huracanes. Soy Grisa González. Continúen con ustedes en el estudio.